Y continuamos en Rebeldes, si por Malvinas, también nos acompaña ahora nuestra compañera Gaviera San Pedro y queríamos preguntarle una impresión de lo que fue la pueblada de ayer, digamos, un pueblada todavía no llega, digamos, a una pueblada. Che, ese tipo de repetición no la tengo que hacer porque me hace acordar a cierto sujeto nefasto. Pero la protesta, el gesto soberano que hubo del cacerolazo y la protesta en el Congreso, ¿cómo lo viste, Gabriela? Buenas tardes a todos, a ustedes compañeros, muy bien, muy alentador. Siempre que, y acá lo hemos dicho muchísimas veces, la participación ciudadana es fundamental. Es solamente así como las cosas pueden tomar un cauce más favorecedor a todos. Y vos, como protagonista, saliste a la calle a darle a la cacerola, Gabriela. Sí, 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 sí. Había mucha gente acá, en el barrio. Después se sumó mucha más gente que venía de otro punto de encuentro. Pero, la verdad, una alegría muy importante, muy importante. Sí, la presencia del pueblo siempre genera alegría, ¿no es cierto? Porque de ahí surge el verdadero derecho. El triunfo del pueblo, ¿no? Exacto. La alegría muy importante, pero... Yo tengo ese yeite con Fuego en Anímaná, con esa canción, digamos, así como vos te gusta el triunfo del pueblo, y me gusta Fuego en Anímaná por la letra, ¿viste? Que además recuerda el animanazo, ¿no? Esa protesta por el cierre de... por la falta de pago en una fábrica. Yo brevemente te pongo en contexto que era el inglés. Es una obra que hizo Juan Carlos Gené basándose en investigaciones y en archivos históricos de la primera invasión inglesa a la ciudad de Buenos Aires. Y cómo se resistió y cómo finalmente, bueno, el inglés fue derrotado. Y Pepe Soriano hacía una labor descomunal porque tenía que hacer de muchos personajes. Y bueno, inclusive hasta en un momento hacía de... del general inglés que estaba a punto de rendirse. Bueno, era... bueno, una descripción maravillosa. Y la obra está puesta en YouTube. Está en audio. Nunca se filmó porque se hizo en los años 70, en teatro. Y luego con la llegada de la dictadura cívico-militar en el 76, obviamente, esa obra no pudo... quedó totalmente censurada. Por eso mi cuestión personal con la censura, entre tantas cosas que fueron censuradas. Y luego, en los 80, ya en democracia, bueno, reapareció esta obra durante dos a tres años. El cuarteto a su país y Pepe Soriano la pusieron en escena y después nunca más nadie la ha retomado. Y me parece muy interesante. Y quien tenga un ratito de tiempo, búsquela en YouTube. El inglés, Pepe Soriano, cuarteto a su país. La va a encontrar y escuche desde el principio todos los conceptos que hay ahí. Y cómo parece que, en definitiva, nos siguen pasando las mismas cosas que en 1806. Sí, vos sabés que yo quería decirle estas estrofas que tanto me tocan de fuego en Anímaná. Que fue la protesta por la bodega Anímaná en Salta en el 72. Y dos porque no había pagos de sueldos y vino una represión. Y es esto lo que a mí me gusta. Que tiene que ver con lo que pasó ayer. Dicen estas estrofas. Ayer nomás ardió el pueblo por la tierra y por el pan. Y la fogata en el valle no estaba por solo estar. Yo creo que eso es un poco lo que pasó ayer, ¿no? Es muy conmovedor esas versos de Armando Tejada Gómez. Muy conmovedor. Era un tipo genial. Era un tipo genial. Uno de los que encabeza el movimiento de Nuevo Canto. Perdón, no quiero. Sí, no, por favor. Los artistas, y te incluyo a vos, Florencio, que tenés una voz hermosísima. Tu compañera también. Gracias. Sí, es un gusto escucharte cantar y a ella también. Los artistas tienen la capacidad de representar y de transmitir lo que es la realidad de una manera poética, de una manera sensible, de una manera amigable, hablando de cosas muy duras. Sí, y desde poniéndose en un lugar, en el lugar en el que sufre, además, ¿no? Porque los artistas... Claro, pone la voz, pone la voz. Por eso la participación ciudadana es muy interesante, porque ponen sus voces. Y también ahí es un acto poético, es un acto en escena, porque se arma una escena, mostrando una realidad dolorosa, donde ponen la voz y la presencia, ¿no? Y esa voz tiene también un pensamiento, ¿no? Esa voz emana de un pensamiento. Lo estoy relacionando con aquella canción de Silvio Rodríguez, La Masa, cuando dice en su famoso estribillo, que cosa fuera La Masa sin cantera, y alguna vez alguien me explicó lo que decía Silvio Rodríguez con esa expresión. La Masa es la guitarra, la guitarra del trovador, la guitarra del cantante, y la cantera es el cerebro del trovador. Entonces, ¿no serían más que lucecitas montadas para escena? Entonces, ¿qué...? Claro, se arma una escena. Exacto, entonces, el cantor que está con La Masa, con su guitarra, tiene que dar un mensaje, un mensaje que llegue, que cale hondo, que no sea algo, una cosa superficial, algo que llegue profundamente a quien está escuchando, y que ese que escucha se va a identificar con ese mensaje, ¿no? Y va a aprender de ese mensaje. Por eso eran tan importantes los trovadores en su momento, ¿no? Los juglares en su momento. Y sí, el pueblo ha tomado, digamos, una suerte simbólicamente del oficio de juglares en la calle, expresando su pensamiento y poniéndolo en palabras. Sí, y lo que uno espera es que justamente haya quienes escuchen. No sean los dirigentes de los sindicatos, los dirigentes de las organizaciones de base, los dirigentes de la iglesia, los dirigentes de cada familia, ¿no? Porque, y uno mismo, es un dirigente de uno mismo. Ayer había mucha gente que, siendo del barrio, eran caras nuevas, digamos, en la concentración y en la manifestación. Eso es muy alentador. Muy alentador. Se sumó gente que, en general, son los que se dicen ciudadanos de a pie, que no están dentro de una organización de base. Eso es muy, eso, muy alentador. Eso implicaría, probablemente, que, bueno, que es importante inculcar que cuando votamos, a veces no importa qué ideología tengas, pero que vote en defensa propia. Exacto. Es decir, el empresario, cuando pone su plata para apoyar a un candidato, los centros financieros y demás, tiene intereses, tiene beneficios que nosotros, como ciudadanos comunes, le llamamos derechos. Bueno, pensá en tu derecho cuando votá. Pensá quién te va a defender o quién va a llevar adelante una política que te favorezca. ¿Por qué vos tenés que decir, entrar en el discurso de los poderosos? Vos tenés que defender lo tuyo. Tenés que tener conciencia cívica, que incluye conciencia de clase. Es lo que vos decís. Y acá tenemos... Probablemente, si yo tuviera la fortuna de Bill Gates, y sí, probablemente sí estaría proponiendo que, qué sé yo, que Milley sea presidente acá, que Katz sea presidente de Chile, que Bolsonaro vuelva a Brasil. Depende de cómo te criaron también, ¿eh? Depende de cómo te criaron. También, por supuesto. Vos sabés que acá tenemos nuestro invitado, que es el secretario de la CTA Avellaneda, Tupac Gómez, el profesor Tupac Gómez, que para nosotros es una alegría siempre tenerlo en nuestro programa, y sobre todo para preguntarle cómo está viendo parte del movimiento obrero organizado, o, digamos, del movimiento social organizado, porque ya con decir obrero no alcanza, esa prédica es media vieja. ¿Cómo el campo nacional y popular se está armando frente a esta ofensiva en contra de los derechos de todos y todas? Hola, ¿cómo estás, Tupac? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos ahí a mitad del camino entre la tarde y la noche. Como siempre, un gusto estar acá compartiendo un rato. Descalificado como trabajador, trabajadora. Por ejemplo, la ama de casa. Eso fue un reconocimiento. Criar criaturas, por más que sean las propias, es un trabajo. Mantener el hogar y la casa y organizar la economía familiar es un trabajo. ¿Puedo decir algo sobre eso? Sí, sí. Si tú estudiabas Derecho Laboral, te dicen directamente, si hubiera que pagar la actividad doméstica del ama de casa, o quien esté en casa ocupándose, en general son las amas de casa, sería imposible para la economía. Porque ese trabajo no lo podés contratar en otro. Nadie lo puede contratar. Y sin embargo tiene un significado económico muy grande. Y además de eso, de reforzar lo que vos decís, digo, hay que ser muy basura para decir que la jubilación del ama de casa es por ver la novela, como dice cierto periodista de porquería. Quería decir eso solo. Muy bien, muy bien. Bueno, esto nos agarra. Yo cuando hablaba más allá de trabajadores me refiero a que asumo la pobreza y marginación también dentro de lo que es el campo nacional y popular y sumarlos en la lucha común. Es decir, estás desempleado, no tenés trabajo, bueno, pero vos sos del campo nacional y popular y nos juntamos todos y defendemos para que vos tengas trabajo, para que tengas un nivel de vida adecuado. A ese tipo de realidades que a veces no se hablan. Quien es el que vive de lo que sea. Y este es el punto que algunos traen en el esquema que hay. Le hemos puesto un nombre. Los sin culpa, que son mi ley, los pro. Ellos nunca son responsables de nada. Son perversos. Los sin culpa. Y después lo tratamos nosotros, los que somos sin defensa, porque realmente nos agreden con todo el poder y ahí viene que, como muy bien explicaba Gabriela, que le dicen a los sindicalistas, sindicalistas, muchachos, protejan no. Le dicen a los políticos populares, muchachos, protejan no. Mucha gente está con mucha bronca. Porque claro, estamos los sin defensa, que somos los indefensos justamente. Y necesitamos que esas instituciones que trabajan para el campo nacional y popular nos defiendan. Hay mucha bronca, ¿viste? ¿Sabes que hay un meme donde golpean, como si fuera una clase de una sesión espiritista, golpean y dicen, CGT, si estás viva, da algo de señal de vida, ¿viste? Y hay mucho de eso. ¿Vos cómo lo sentís, tu padre? Eso, en ese sentido era como había comenzado. Tenemos que entender que quienes ganaron las elecciones, porque fue una alianza, digamos, una alianza, si se quiere, hasta fraudulenta, porque, digo, hoy tenemos de Ministra de Seguridad a una persona a la cual el 75% del electorado les dijo, a vos no te queremos de presidenta, y sin embargo es parte del gobierno. Estoy hablando de Patricia Burrich. Entonces, cuando en el ballotage, nadie la votó a Patricia Burrich, nadie la votó a Caputo, y sin embargo están en dos de las áreas más sensibles que tiene un gobierno, sobre todo un gobierno neoliberal, ¿no? Que es el manejo de la economía y el manejo de las fuerzas. No le di, quiero decir seguridad, porque a veces generan más inseguridad que la que genera, a lo mejor, otros sectores sociales. Perdón, Tupac, y que ya fue parte de dos gobiernos que chocaron el país, y está en el tercer gobierno que choca el país. Yo no sé, somos muy generosos, o parte de la sociedad argentina, demasiado generosa con gente que no se lo merece. No, totalmente, totalmente. Y bueno, pero hay gente que sabe muy bien cómo lastimar, ¿no? Y lo digo en un sentido amplio, ¿no? Porque cuando vos recortás un 13% a los trabajadores tratables y a los jubilados, como hicieron en el 2001, sabés muy bien que estás lastimando a gente que a lo mejor llegaba muy justo. Y esta mujer jamás hizo una autocrítica, jamás pidió perdón por esa definición nefasta. A ver, le hacían espionaje a la familia de los submarinistas, lamentablemente perdidos en el mar, del área San Juan, y también es el mismo gobierno y no piden disculpas, no dicen, no, con esto nos excedimos, Santiago Maldonado. Todavía siguen encubriendo todo lo que pueden el pésimo accionar de gendarmería en esa entrada ilegal. Entonces digo, ante esa realidad, creo que el conjunto de las dirigencias y de la mayoría de los compañeros y compañeras que nos sentimos, o que somos parte de organizaciones, de algún tipo de organización política, sindical, social, entendemos que unidos sí, pero corriendo y a los gritos no, porque ahí es donde buscan casarnos, literalmente. Entonces, creo que ayer, creo que ayer, se dio, por lo menos en términos simbólicos, aunque creo que bastante efectivos, fue no tanto simbólico, una primera derrota del gobierno, y uno dice, che, pero pará, están anunciando un DNU con el que quieren hacer pomada a todos. Sí, están anunciando un DNU con el que quieren hacer pomada a la economía, con el que quieren someter a los trabajadores a las trabajadoras, etcétera, 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 y un largo etcétera. Pero lo hacen un día en el que, por todos lados, había policías, casi como si fuera un ejército de ocupación, subiendo a los colectivos, subiendo a los trenes, filmando, revisando que la gente no tuviera banderas, digo, no, realmente parece Argelia ocupada por Francia, ¿no? Con altavoces diciendo en las estaciones de tren que intimando a la delación, si te... Por la aplicación vía argentina también, llegaban los 10. Exactamente, y diciendo si marchás y movilizás no cobras, o sea, una cosa totalmente que nos remite a lo peor de la economía preindustrial, si se quiere, ¿no? Parecemos los... Parece, digamos, porque tienen una concepción de que somos como los gauchos del siglo XIX, que si no tenemos la boleta de Conchavo, o vamos a trabajar en una estancia, o vamos a la frontera, ¿no? Con el ejército. Entonces, en ese contexto, ver que muchísima gente, en algunos casos organizada, y en otros casos suelta, fue a Plaza de Mayo, es un primer asunto. Es un primer asunto. Y después, los cacerolazos que se dieron en todo el país, en muchas plazas, en muchos parques, la gente saliendo espontánea, diciendo, pero escúchame una cosa, lo que estás haciendo es un desastre. Entonces, contra una imagen de pretoriana, de ejército espartano, que nos vamos a llevar todo, el que las hace, las paga. Pero tal cual, escúchame, en Tupac, están aplicando la norma de los emperadores, que decían, primero paguemos a los pretorianos, porque no dudamos nada. Y hacen esa división, les pagan muy fuerte, ¿entendés? Para tenerlo de instrumento de represión. Es una locura, el tema ese. Pero yo pregunto, las fuerzas policiales, las fuerzas policiales, gendarmería, prefectura, tienen que ir a comprar alimentos, y esos alimentos, también a ellos les aumentan. No están exentos de eso. Exactamente. Exactamente, y por eso también son tiempos buenos. Entonces, redondeo con esto. Creo que, e incluso, reforzando una imagen de conducción, casi como, me parece que miran demasiadas películas, así, norteamericanas, ¿no? Donde está el pentágono con los generales, con todos reunidos, mirando lo que está pasando. A mí me daba vergüenza ajena esa imagen de Milley Burrich, rodeado de policías, mirando lo que pasaba en Plaza de Mayo. Porque te está bajando el precio. Vos, presidente, vos tenés que, en todo caso, indicar, no sé, a la fuerza X que esté atento, que no haya ningún tipo de inconveniente, pero digo, estás viendo como lo que estás planteando de que la gente no se movilice es que se movilice igual. Digo, la gente te está pintando la cara en términos políticos. Y a la noche eso se reforzó. Y a la noche eso se reforzó. En cantidad de plazas y de barrios, la gente salió a decir que están haciendo un desastre, no apoyamos esto. Gente también que los votó, digo, ¿no? Porque enseguida van a decir que es el kirchnerismo, que es la casta, que es la casta. Mirá, ahí está. La casta. ¿Dónde está? La casta somos todos, ¿no? Y sin importarle a la gente que salió lo que había pasado a la tarde con todas esas fuerzas poblando a la ciudad. Esa fuerza de represión. Y le importó tres otros y esa fuerza de represión no apareció. Por eso yo decía que es muy alentador, muy alentador la respuesta espontánea, la respuesta masiva, donde vos, en tu barrio te encontrabas con muchísima gente que sabes que no era de ninguna organización porque nunca la habías visto y se manifestaron. Y lo interesante que vos marcas tu par, es que lo que sucedió a la noche en el mismo día borra de plano el logro, el supuesto logro del operativo de la tarde que había sido tan prolijo, lleno de fuerzas armadas y demás. Lo que pasa que también de un presidente te lo desdibujó. Sí. De un político lo que vos esperas es que arbitre intereses de distinto tipo, es decir, intereses populares, intereses más restringidos, no que vaya a un comando a ver cómo le dan a la gente, eso no es ser presidente, un presidente tiene que tener calidad política, ¿no es cierto? Calidad política como siempre también señala Gabriela, es arbitrar intereses de distinta índole, no irse a ver cómo le dan a cierta parte de la población, eso es muy pobre políticamente. Es que para eso está la política, para intermediar entre distintos intereses, entre los intereses populares, los intereses de la minoría, de los grupos Yo creo que una de las de las principales tragedias, digo, en términos políticos, en términos económicos, ya sabemos que están viniendo con todo, una semana y piquito después de asumir, ya estaban estatizando deuda privada de los importadores, entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, ¿no? corruptos. Yo digo, una totalmente. Una, pero a mí lo que entiendo como una de las grandes tragedias que creo que la vamos a estudiar, ¿no? La estamos viviendo, sufriendo, y la vamos a estudiar, es que se haya elegido como presidente, más allá de la forma de pensar, ¿eh? Digo, porque Macri, digo, sabemos cómo pensa, pero mal que mal, a una oficina dentro del entramado de negocio familiar, tuvo a cargo. Este muchacho no pasó ni el psicotécnico del Banco Central, como le decía. Entonces, hace cosas, hace cosas, esta que estamos diciendo, dos días antes, el domingo, el domingo, después de haber dicho que no era de boca, que estaba en contra de boca, va a votar, y la mitad de la gente insultándolo de arriba a abajo, una persona que asumió diez días antes, insultada de arriba a abajo, y después, yendo con esa campera haciéndose, no sé quién, rambito y rambón, yendo a Bahía Blanca, donde ocurrió una tragedia espantosa, y nos solidarizamos con todas las familias de los fallecidos, ¿no? En ese terrible accidente, trece muertos, y va como presidente a decir, bueno, arréglense con los recursos que tengan, yo confío en que se van a arreglar con los recursos que tienen, ni siquiera, ni siquiera, este, dispone, por lo menos, no sé, dos ambulancias y tres curitas. Eso sí, a Selenky le mandó, le mandó dos, este, helicópteros de primera que hacen falta para la campaña antártica, esa se la dio a Selenky. Totalmente, lo estaba pensando mientras, mientras estaba contando esto, pero, pero digo, incluso hasta podríamos, digo, corrernos de eso, que totalmente, también lo repudio, también repudio, la entrega, porque es un pedacito de entrega de soberanía, ¿no? Si vos, este, estás, este, desvalijando a la infraestructura del Estado para quedar bien con la OTAN y, viste, Tupac, estos se entregan toda la soberanía, vamos, digamos la cosa como yo, y además, a un líder, a un líder de extrema derecha y nazi, a un líder de extrema derecha, perdón, pero a un líder de extrema derecha y nazi, como Selenky, hemos tenido que soportar que ese, ese payaso, porque era un payaso, este, y no, no por eso voy a, a denostar a los payasos que tienen un oficio muy noble, con perdón de los payasos, pero este tipo que generó durante años masacres en territorios de Ucrania desde que tomó el poder en 2014, eso no te lo cuentan, no te lo cuenta toda la prensa. Masacraba poblaciones rusas en Donbass en Donbass y en Donbass y en Donbass y bueno, entonces están en la misma línea y bueno, yo te quería hacer una pequeña reflexión, tanto dijeron, ay, nos llevan a ser Venezuela, tanto se llenaron la boca, yo creo que este DNU si nos lleva a ser como Venezuela, pero como era la Venezuela prechavista. La de Andrés Pérez, la del Caracas. Bueno, ahora vamos a escucharlo a Tupac porque nos entusiasma lo que dice y entonces uno quiere y te escuchamos, Tupac. Bueno, entonces, en ese contexto, digo, en términos políticos creo que es una tragedia que una persona tan improvisada detente el principal el principal cargo al cual cualquier argentino de Argentina aspiraría a ocupar o a respetar, ¿no? Es casi, casi, digo, para hacer una metáfora futbolera, digo, si vos tuviste a Maradona y a Messi usando la 10 y a Riquelme usando la 10 en la selección, no querés que vaya yo después, digo, ¿no? Está bien. Que no juegue a la pelota de los 10 años porque tengo problemas en la rodilla. Me sumo a la metáfora, es un ignorante hijo de puta. Es un ignorante hijo de puta. Vos querés, vos querés que vaya alguien que, bueno, este hombre, lamentablemente, no lo es. Y siguiendo con la línea de qué hacemos las organizaciones, bueno, hace 10 días, aproximadamente, no, un poquito más, dos semanas, asumió la UTEP en el glorioso Salón Azopardo de la CGT. Digo glorioso más allá de lo que a veces de las diferencias, matices que haya con algunas, con algunos dirigentes o con, con algún momento histórico, ¿no? Pero la realidad es que el Salón Azopardo de la CGT que se llama Felipe Vallese, bueno, es un espacio histórico donde asumió la UTEP con toda la conducción de la CGT presente, con Hugo Yasky en representación de Hugo Yasky y Roberto Varadel en representación de la CTA de los trabajadores y las trabajadoras, con Cachorro Godoy en representación de la CTA Autónoma, es decir, estaba Juan de Grabois, yo tuve el honor, el nuevo privilegio de que los compañeros y compañeras de la UTEP de Avellaneda me invitaran también a esa asunción, quiero decir, ya estábamos, todavía no había subido y ya estábamos mostrando esa foto de unidad, de unidad para la acción, de unidad para la acción. En esa línea, mañana, y esto estaba anunciado antes, hace dos, tres días que se viene organizando, una semana en realidad, mañana vamos a hacer ollas populares, el Frente Barrial de la CTA, con la UTEP, con la FETRAES, cantidad de organizaciones, cientos de organizaciones en todo el país, vamos a hacer ollas populares como una manera, en todo el país, en todo el país, en Avellaneda, la CTA al menos participa en tres puntos, pero te quiero decir que va a haber decenas de lugares en Avellaneda, en Danús, en todo, con Urbano, en Capital también como una forma de expresión popular, de rechazo popular hacia el ajuste, porque decimos que el ajuste no lo tiene que pagar la gente, ¿no? Cualquier tipo de ajuste en todo caso tiene que salir de quienes más tienen, de quienes se la llevaron todas, y no seguir habilitando, como hizo el mismo hombre que habilitó lo que fue la fuga de 45 mil millones de dólares, el Messi de las finanzas, sí, sí, puede ser el Messi de las finanzas, pero de la Liga del Mal, no de la Liga de la Justicia, que me cae en la sota, ¿no? Cuando era pibe y veía esos dibujitos, Caputo es el Messi de la Liga del Mal, hace todo bien, pero para los que lo único que les interesa es llenarse de plata a costa de los pueblos, porque este tipo lo hace acá y lo puede hacer en cualquier otro lugar, sabemos que el gran capital no tiene patria, no tiene patria. Perdón, es una apotación, pero si no me equivoco, hasta no hace muchos años fue el representante diplomático de Singapur, Caputo, acá en la Argentina. Sí, ese dato no lo tenía, me sorprendería. Porque tenía negocios, y tenía negocios de lo que representaba a sus propios negocios. entonces era como el embajador de Singapur, una cosa que te quería decir, Tupac, acá usamos lenguaje muy fuerte, ¿por qué usamos lenguaje? ¿por qué decidimos usar lenguaje fuerte? Porque estábamos cansados que estos muchachos señalan a los dirigentes, ya sean dirigentes de los trabajadores, políticos, y demás, con ese lenguaje, y estamos cansados de los buenos modales, ¿vos entendés lo que te quiero decir? Y con los buenos modales no fuimos a ningún lado, ¿eh? Dando explicaciones mientras ellos llamaban a la bronca, al odio, ¿entendés? Está bien, yo no quiero llamar ni a la bronca ni al odio, porque ya está ahí la bronca, ya está en la calle, pero lo que quiero decir, me canso, ¿viste? de ser, yo sé que vos tenés una función y está muy bien que te expreses así, pero acá llamamos a los tipos que son ignorantes, e hijos de puta los llamamos como tal, y no nos queda otra, porque estamos cansados, ¿viste? de los buenos modales, no se puede tener buenos modales con el que te pone la pata en la cabeza. Te pido disculpas, te pido... Walter, es decirle, yo creo que una de las peores cosas que te pueden decir en la vida es traidor, ¿no? Digo, traidor, porque un desclasado puede cambiar, puede cambiar, y si en un momento a lo mejor se enfrentó a unos trabajadores, un trabajador, una trabajadora se enfrentó en, no sé, en constitución a otro trabajador, otra trabajadora, en algún momento, en algún momento, y yo conozco muchos casos de gente que decía, mira vos, yo antes cuando veía los piquetes y decía, vayan a trabajar, ahora resulta que me tocó a mí y terminé estando, haciendo piquetes para recuperar el trabajo, ¿cómo cambié la forma de pensar? Bueno, entonces un desclasado puede cambiar, y no es un insulto, sino es una caracterización. Ahora, un traidor de la traición no se vuelve, porque vos traicionaste, cuando traicionaste, estamos hablando de traiciones severas, ¿no? A la patria. Traiciones realmente importantes, a la patria, traiciones a los, digamos, a las funciones que tenés como funcionario público, ¿no? Sí, bueno, ahí está el tema, vos sabés que te dicen ellos, no, ellos tienen una ideología extranjerizante, tienen su ideología, no son traidores, ¿no? Sí, porque ellos quieren manejar la cuestión pública que nos compete a todos, entonces ahí son traidores, porque traidoras traicionan los valores y los derechos de nuestro país. Y también quería hablar un poquito con Gabriela, para que nos traduzca un poco, no sé, los sentimientos frente a esta época, esto que en tan poco, en dos semanas, sentimos algunos que nos metieron la mano en la garganta para apretarnos, no sé, ¿cómo lo sentís vos? Más que traducir los sentimientos, creo que hay que empezar a hacer puntuaciones para ambos lados, ¿no? Cuando uno dice, vos decías, bueno, que nos defiendan las autoridades de cada organización, los representantes de las instituciones, bueno, la defensa tiene que ser una defensa propia, nosotros apelamos a la participación, la defensa tiene que ser propia, es mucho mejor, hay mejor resguardo cuando aparecen las organizaciones en la defensa, eso es verdad, hay mayor resguardo para todos, pero la responsabilidad que le cabe a las conducciones de las instituciones y de las organizaciones no tiene que dejarse a un lado, no son traidores, pero tienen que asumir su responsabilidad en la representación de la base del tronco que significa una organización, sea sindical, sea gubernamental, sea un cargo público, nosotros, la ciudadanía en general y sobre todo los votantes pretenden que haya una responsabilidad en la función, creo que la manifestación de anoche es una manifestación espontánea, ciudadana, contra las medidas que no representan ni los derechos ni las necesidades de las mayorías, en este sentido nosotros desde el campo nacional y popular también le pedimos a nuestras conducciones que asuman la responsabilidad y que estemos ellos y todos a la altura de las circunstancias. Vos sabés Tupac y quería charlar sobre esto y después también escuchar las opiniones de finales digamos del programa y estamos en un algunos dicen que lo que nos han agarrado desde el norte como un experimento estamos en una sociedad este automatizada que está yendo está yendo hacia ser automatizada donde el trabajo es escaso donde el capital vía informática vía robótica y tecnología de sensores ha podido reemplazar la presencia humana en la producción tanto de bienes como servicios entonces tiene cierta semejanza a la primera parte de las revoluciones industriales cuando había una gran masa de personas que solicitaban trabajo y poco trabajo para ofrecerle a esas masas lo que te pone a la defensiva y el esquema que vemos ahora que algunos llaman que es como distópico una sociedad así de una propuesta literaria futura es que ellos usan te convencen a través de las redes o de los medios de comunicación y si no te convencen te reprimen es como y todo eso para mantener que esa riqueza que viene de la tecnología moderna quede en manos de unos pocos sabiendo nosotros en la nueva propuesta que la tecnología y los frutos de la ciencia le pertenecen a toda la humanidad entonces hay un poco dicen algunos que hay algo nuevo en esto también que tiene que ver también con la globalización es algo muy complicado la globalización económica hay ciertos lugares donde se produce y hay un avance en los medios de comunicación y transporte la cuestión es que es como que dicen que lo están mirando a mirar y a ver si este experimento de una sociedad de un tercio y sometida ya sea por un trabajo de los medios y de las redes o por la represión puede hacer mantener que haya ese tercio rico y que el resto haga lo que pueda ¿vos ves algo de eso? a ver que estamos siendo protagonistas a lo mejor no sé con qué grado de conciencia ¿no? de una revolución transversal ¿no? porque no es sólo tecnológica sino que es también económica cultural económica ¿no? es transversal es realmente una revolución que bueno que no sabemos para dónde para dónde no podemos decir por lo menos en mi caso ¿no? a lo mejor algún especialista en ciencia sí pueda tener una idea más acabada yo no puedo pensar cómo vamos a estar de aquí a 5 o 10 años no sólo en la Argentina digo en términos mundiales por eso precisamente estas estas innovaciones y el avance que están teniendo estos niveles de innovaciones que digo lo sintetizamos en el móvil ¿no? en lo que llamamos le seguimos diciendo teléfono en realidad el teléfono lo usamos hablamos una o dos veces por día el resto del tiempo estamos usando aplicaciones y usamos cámaras de fotos mucho mejores que las cámaras de fotos más costosas que había a lo mejor de consumo masivo hasta hace 30 años con una capacidad de manejo y de velocidad mucho mayor a cualquier computadora hogareña de hace 30 o 40 años entonces en esa complejidad si estamos viviendo no se cuantos seremos honestamente yo no lo había escuchado me parece interesante pensarlo no había escuchado la 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 hipótesis de que seamos un banco de prueba en el caso estricto de Argentina si somos banco de prueba de los actores de poder en todo el mundo la clase trabajadora digamos los sectores el pueblo en general buscan la manera de dominarnos en el caso de Argentina nuevamente como lo intentaron hacer durante la dictadura como lo lo intentaron hacer también durante el menemismo y durante el matrismo instalando recursos y métodos de dominación social como la idea de la inevitabilidad la idea de no te no te metas instalarte el miedo instalar que es inevitable mira si te vamos a dar con un tronco por la cabeza y es inevitable o sea no podes hacer nada por evitarlo entonces eso que hace te infunde más miedo y te lleva a la desmovilización y creo por eso vuelvo sobre lo que planteaba al principio lo que se vivió ayer creo que es una demostración de que esa sobreactuación de la inevitabilidad de que ganaron y que pueden hacer lo que quieren y de que se van a llevar puestos todas las instituciones y de que van a vaciar el país y no no es tan no es algo tan este tan lineal no lo fue tampoco durante el macrismo con todos los desastres que hizo macri como tampoco lo fue tan lineal durante el menemismo digo no es tan lineal y yo digo tengo la la tengo una esperanza una gran esperanza no en el gobierno sino precisamente en en los sectores populares en el pueblo organizado lo que vivimos durante durante la campaña ya sabiendo que más era el candidato presidente en el caso de la provincia de Buenos Aires Axel en el caso de Avellaneda Ferraresi a mí me generó mucha ilusión y mucha esperanza primero sí de ganar de ganar en todos los niveles bueno en el nivel nacional no se pudo pero sí me generó una esperanza esto que estoy contando de poder entender de una vez con la maduración la madurez suficiente de que solo el pueblo salvar al pueblo como decía Raimundo Hondaro no va a ser no hubiera sido solo masa claramente no va a ser mi ley eso está clarísimo pero sí lo es el hecho de reconocernos con nuestras virtudes con nuestros defectos de las organizaciones y y y empezar a abrazarnos y y a y a tener una generosidad en la en la en la en la fluidez de las acciones que estaban costando honestamente estaban costando creo que hay una madurez mayor incluso aún antes del resultado de mi ley presidente creo que hay una madurez mayor de parte de las organizaciones y de las del pueblo que la que hubo durante todo el macrimo en ese sentido tengo esa tengo esa esperanza de que el pueblo que no nos van a llevar puestos si va a haber vamos a sufrir vamos a tener situaciones realmente como ya estamos teniendo una devaluación en un día de un 120% digo aumentó la pobreza exponencialmente ¿no? y la indigencia exponencialmente y todos estamos teniendo una capacidad de consumo que se redujo al 50% todo por lo menos digo el pueblo Tupac no 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 pero tomar conciencia que todos somos víctimas en este momento yo lo que quería dejar en claro y nos quedan dos minutos voy a hacer lo más rápido posible es que el capital se avivó de que puede no solamente quedarse con los frutos de la ciencia que es los frutos de esa tecnología sino que además puede determinar cómo va a ser la sociedad del futuro y ese es el problema tenemos que generar una doctrina que le diga no para que la ciencia le pertenece a toda la humanidad porque todos se sacrifican para que haya ciencia algo así como proletario del mundo unido que se hizo en su momento este y una cosa para cerrar a los tres le digo yo no voy a decir que les inspira la palabra la palabra capital humano esa porquería que es capital humano somos personas el trabajo es una proyección de la persona no sé qué voy a empezar con Gabriela a ver este y después rápidamente por favor les pido síntesis este ¿qué es capital capital humano? la expresión capital humano para ustedes es un concepto que está dentro del mercado fácil solamente se comprende ese concepto dentro de la lógica del mercado entonces ponen las cajas en conceptos y el capital humano es parte del mercado nada más yo no soy una cuenta bancaria y tampoco una cantidad de plata ¿no? eso me suena tan asqueroso eso de capital humano ¿y vos qué dirías Florencio? ¿y qué diría? sí ya lo definió Gabriela exactamente lo que representa el término yo lo que lo que pienso y ya con esto termino por hoy es que hablamos de la inconstitucionalidad de este DNU hace ya un rato largo pero también en su esencia este gobierno es inconstitucional porque me acordé de una frasecita del ¿cómo se llama? de la constitución el prólogo de la constitución sí preámbulo preámbulo perdón que dice proveer al bienestar general no hubo ni una ni un solo anuncio con esa intención entonces ya este gobierno está faltando a la constitución bueno capital humano para cerrar decirnos ¿qué pensás de capital humano vos que estás luchando por los trabajadores? y yo creo que es una vieron cuando dicen papas este papas rústicas este cocidas en no sé qué bueno es una una manera que pretende ser innovadora de lo que es recursos humanos ¿no? es la misma lógica que las personas somos recursos somos recursos en pos de en este caso seríamos recursos para el capital capital humano digo somos humanos dispuestos para 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 el beneficio del capital como el tema de los recursos humanos recursos para qué no somos seres somos seres que 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 no somos ni recursos ni somos capital somos seres sentipensantes como decía Dalyano y cierro con esto muy rapidito coincido Florencio cuando decís que somos víctimas lo que no somos es víctimas este ni indefensa ni víctimas que estemos paralizadas ah no por supuesto no pero que el concepto de víctima nos va a unir más a eso si totalmente totalmente ahora digo una ministra que como Petrobelo que asumió cuatro áreas fundamentales del estado cuyos antecedentes es haber sido productora entre otros de Luis Majul y este y que lo primero que hace en vez de hablar de una red de contención y demás es amenazar este a la gente con sacarle derechos la verdad que eso sí que es capital humano les agradezco a los tres este por haber estado compartiendo este diálogo muchas gracias Tupac como siempre muy aleccionador todo lo que decís y como decimos siempre en este programa hay un acto público y están las autoridades nacionales provinciales los empresarios los artistas y luego dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes el soberano el pueblo y lo demostraron ayer a no olvidarse de eso y los esperamos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor y peleagudo